Hoy es día de series, porque está lloviendo, porque es un día que nos interesa hablar de esto todos los jueves y está aquí Esteban Zurraco. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pikachu, yo te elijo. ¿De Pikachu vamos a hablar? Alguien dijo eso en Hollywood y hay una película de Pikachu, Pokémon, Detective Pikachu. Ah, Detective Pikachu. ¿Te acordás de los Pokémones? Por supuesto, ¿cómo no me voy a acordar? ¿Sabés cuál era mi preferido? Ratata. Metapod. No, Metapod. Me gustaba, me caía bien Metapod. Butterfly era la evolución. ¿Te acordás que hace unos años estuvimos todos enamorados de los Pokémon, jugando al Pokémon GO? Por supuesto. Fue un amor de verano, la quinta vez que agarramos Ratata y decidimos que este juego no era para nosotros. Bien, háblame de esto. Bueno, ¿qué es Pokémon? Basado en la franquicia creada por Satoshi Tahiri, perdón los japoneses que nos miran. Claro. Es una serie de juegos en los que el objetivo era transformarse en entrenador Pokémon, consiguiendo la mayor cantidad de Pokémones posibles y ganando la mayor cantidad de torneos posibles. En este caso, también basado en un videojuego Pokémon Detectives Pikachu, la historia cuenta de un joven que pierde a su padre y hace lo que cualquier persona haría para investigar el fallecimiento de su padre, que es conseguir un roedor amarillo que investigue por él, que este es Detective Pikachu. La particularidad que tiene es que los Pokémones, como sabemos, solo dicen su nombre. Pero este chico tiene un nexo con Pikachu, lo que hace que él pueda entenderlo. Entonces juntos investigan la desaparición de su padre, como ya dijimos, en un universo donde los Pokémones y los seres humanos conviven. No es animación, está filmada con actores de carne y hueso, y los Pokémones obviamente son animados. ¿Qué te parece esta simbiosis de llevar algo que es del plano total de la animación? Bueno, de repente hacerlos interactuar con humanos reales, digamos. ¿Esta es la mejor película de año o la peor de la historia? En término medio. No tiene término medio. Porque no, no, no. Es tan extraña la premisa que una de dos. Uno lo otro. ¿Cuál es la experiencia de este tipo de cosas? Cuando se empieza a... Bueno, que se trae un personaje animado y se lo mete en el mundo de los humanos. ¿Cuál es la experiencia? ¿Son buenas películas? ¿Suelen ser éxitos? Bueno, el referente es Quiere engañar a Roger Rabbit. Sí, claro. Que todos vimos y nos aterrorizamos con la escena final de los ojos de... Sí, sí. No lo spoilees por las dudas, no sabemos. Bueno, ya no hay spoiler de Roger Rabbit. Son 20 años. Nunca vencen. Bueno, esto es en cines, pero mi recomendación para Flow es una película sobre los Pokémones de tu infancia. Que eran... No, un poco anterior también, me parece. Vos hablás de Winnie the Pooh. Winnie the Pooh, sí. En este caso es Christopher Robin, un reencuentro inolvidable, al igual que la película de Pokémon, mezcla personajes generados digitalmente con actores reales. En el caso este, el actor protagonista es Ewan McGregor, conoceremos como Ewan Kenobi de... Sí, claro. Y de más películas. En la medida que no lo corte con el sable ahí en el medio de la... Bueno, ¿cuál es la historia? Comienza con Christopher Robin siendo un niño que convive con todos estos animales, hasta que un día, bueno, crece, bueno, se va, crece, consigue esposa, hijo, trabajo, se la pasa todo el día pensando en valijas, lo que no es raro porque vende valijas, en otro caso sería como extraño, hasta que, bueno, vuelve Winnie the Pooh a buscarlo porque el Bosque de los Cienacres tiene problemas y necesita de esa ayuda. Él es un poco reticente porque tiene un montón de obligaciones en la vida, pero vuelve y, bueno, es como que redescubre o recupera su espíritu infantil, es un poco la enseñanza para todos nosotros de, bueno, esa cuestión lúdica. Bueno, menos para mí porque yo hablo de Pokémon en televisión, así que la cuestión lúdica la tengo bastante presente. Está muy bien, está muy bien. Bueno, y esta está disponible en el Flow. Esta está disponible en el Flow, la recomiendo para ver en familia, sobre todo para los más chicos, los animales son una ternurita de ver, tienen la cuestión de muñeco, la animación es muy... Además toman la versión original de los muñecos de Winnie the Pooh, claro, que no son los que nosotros vemos, o sea, Winnie the Pooh no es amarillo, en realidad, bueno, es como lo veíamos allá, ¿no? Claro, justamente, bueno, Christopher Robin es además el nombre del autor de los libros que se inspira en los juguetes de su hijo para hacerlo. Ajá. Y después lo incluye a su hijo como personaje, un círculo que se cierra. Está bien. Esteban, tenemos que hacer algo porque es casi un estándar de los críticos de cines y de series. Sí. A ver, ¿qué podemos ponerle de calificación? A ver, estrellas, lunas, sistemas surracos. Mi máximo son dos pulgares, más que eso no tengo para darles. Cero pulgar, un pulgar o dos pulgares. Ah, el máximo es dos pulgares. Bueno, ¿cuántos pulgares entonces? Y si me prestás más pulgares tenemos cuatro pulgares. Ah, ¿sí? Esteban, muchas gracias. No, de nada. Hasta el próximo jueves. Bueno, entonces allí algunas recomendaciones para tener en cuenta. Detective Pikachu y allí, bueno, la historia de Christopher Robin, que regresa al Bosque de los Cienacres para ayudar a Winnie de Poo y a todos sus amigos. Esta última la pueden ver en Cablevisión Flow.